El horario es el horario de verano, ahora tenemos de 8 a 19, de martes a domingo. Ellos pueden acercarse espontáneamente, ser vecino de Vicente López y tener a partir de 60 años. En el momento que ellos se inscriben ya pueden disfrutar de las actividades. Si tenés ganas, baila siempre. El profesor es muy bueno, vos no sabés la cantidad de gente que viene. Y haces mal las cosas y él dice, no importa, van a salir mejor. Con él aprendés. Siempre me gustó bailar salsa. Aprendemos, nos divertimos, somos felices realmente. Que se animen, que se animen, es re bueno, hace bien para la salud, para la cabeza, para todo. Estamos muy contentos, nos hizo re bien. Bailo bien o bailo mal, pero bailo. Me encanta, me encanta realmente. Hace 3 años yo también que vengo. Y no hay edad para esto. A mí no me gusta hacer gimnasia de pronto. Entonces bailo. Y es una opción. Iba a inglés, un día me asomo, veo bailar salsa. Dije, uy, qué bueno. Entonces empecé a hacer inglés y también salsa. Les alegría para el corazón, volvés a nacer y te vas del mundo, de los problemas que tenés o de cualquier cosa. Hacen corios solas, así que laburan mucho la memoria. No, realmente son chicas, yo digo que son mis chicas. Y acá yo, lo principal, hago gimnasia y aquajim. Descanso, la tranquilidad, uno pasa el día lo más bien y uno va descansado a la casa. Los abuelos, la verdad que son maravillosos. Ellos se incentivan y se estimulan. Y además, el método que uso es por un sistema, por medio de la automatización. Así que ellos están muy contentos porque en la primera clase ya logran pegarle la pelota. Hace muchos años que dejaron de jugar al tenis y ahora, con esto que es la clase grupal, se volvieron a insertar y además hacemos torneos. Hace años que hago tenis y ahora, bueno, recomienzo con las clases con Claudia Casabianca. Para mí fue un orgullo venir y que ella nos dé las clases de tenis. Empecé a jugar sin saber nada, me enseñaban los compañeros. Después me fui nueve años a vivir a Alemania, dejé totalmente la raqueta. Cuando volví no tenía oportunidad acá. Me enteré de este lugar y después vino Claudia. Para mí es una alegría tan grande porque volví a jugar después de tantos años. Yo hacía alguna vez en el centro Galicia de Buenos Aires y bueno, después, por motivo de trabajo no pude dedicarme mucho y aquí, al jubilarme, volví otra vez. La Aquagym no solamente es una gimnasia adaptada al agua, sino también lo que logramos acá es que bailen, se larguen todas las tensiones que ellos tienen en la casa y todo aquel que tiene el problema en la espalda, artrosis en las rodillas, lo que tratamos es que acá cuiden su salud. Acá me curé yo. Mi esposo tomaba medicamentos para dormir, nunca más tomó. Tuvo un infarto hace muchos años y vivía con medicamentos para dormir. Desde ese momento que estamos en el clor, nunca más. Lo más lindo de todo es una terapia para todos nosotros. La pileta es espectacular, nosotros la usamos muchísimo. Acá hay actividades para todos los gustos. Cubre este club una parte social muy importante para todos. Tenemos un grupo de amigas muy lindo y todos los días pasamos ratos hermosos acá.